Información y actualidad del panorama nacional en Noticias de Bolivia. En filas del Movimiento al Socialismo desde la Asamblea Legislativa indican que la defensa de Yanine Áñez busca demorar la sentencia por el caso denominado Golpe de Estado II, debido a que la tesis de vacío de poder es insostenible, así lo indicaba el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui, a quien escuchamos a continuación. La tesis de vacío de poder, la constitucionalidad del mandato de la señora Áñez es absolutamente inconsistente y es insostenible para la defensa técnica de la señora Áñez y es por eso que han apelado a una serie de mecanismos dilatorios para poder impedir que se pueda instalar incluso el juicio oral. Y lo que viene por delante van a ser también la aplicación y el ejercicio de una serie de actos que se llaman en el vocabulario de los abogados chicaneros para poder impedir que se desarrolle de manera normal. Asimismo, el diputado Juan José Jauregui reitera que corresponde a Yanine Áñez un juicio en la vía ordinaria como el proceso que se está llevando adelante y no así un juicio de responsabilidades como exige la defensa de Áñez ante el Tribunal Constitucional. Esto era lo que decía el diputado Juan José Jauregui. No corresponde, hay una sentencia constitucional a 052 quebrado 2022 que ha hecho una interpretación y ha hecho un análisis detallado de todos los mecanismos que se habrían activado a efectos de poder viabilizar la posesión de la señora Áñez como presidenta y todos estos mecanismos han estado alejados del cumplimiento de los reglamentos del Senado desde el artículo 35 adelante, de la Cámara de Diputados, el reglamento y de la Constitución Política del Estado en el artículo 169. Ese famoso comunicado que pretendieron hacer valer como un tema absolutamente constitucional es absolutamente inconsistente, infundado. El Tribunal Constitucional en su momento ya ha aclarado también este extremo y en consecuencia no amerita ya hablar de un juicio de responsabilidad, se amerita hablar de un proceso absolutamente ordinario. El mismo diputado Juan José Jauregui también indicó que no correspondía convocar a Evo Morales y Álvaro García Linera en el actual proceso donde según él quien se ve afectado es el Estado a diferencia del caso denominado Golpe de Estado 1 donde se culpa a Áñez por delitos de terrorismo y sedición, donde en su criterio sí deberían ser convocados tanto Morales como García Linera. Estas eran las palabras del diputado Juan José Jauregui. Se le está haciendo una investigación a la señora Áñez por la probable comisión de delitos como terrorismo, sedición y conspiración. En este proceso sí amerita la presencia del ciudadano Evo Morales Aima y el ciudadano Álvaro García Linera. En este otro proceso que ya está en instancias de juicio oral no amerita la presencia habida cuenta de que los delitos por los cuales está siendo investigada la senadora Janine Añez es por los delitos de incumplimiento de deberes y de soluciones contrarias a la Constitución y a la ley. Donde el bien jurídico protegido no es Evo Morales, no es Álvaro García Linera, el bien jurídico protegido es el Estado. Mientras tanto, desde Comunidad Ciudadana indican que la justicia está protegiendo a Evo Morales y por eso no se lo convoca a declarar en el proceso contra Janine Añez. El diputado Beto Astorga señala que si la justicia fuera imparcial se hubiera desmentido la falacia del golpe de Estado y se reabriría el caso fraude contra Evo Morales. Estas eran las declaraciones del diputado de Comunidad Ciudadana Beto Astorga a quien escuchamos a continuación. Con esto se demuestra que la justicia protege al 100% a Evo Morales. Ni siquiera quieren convocar a Evo Morales como testigo ante el juicio armado de golpe de Estado. Si tuviéramos una justicia imparcial, sin duda esta falacia de golpe de Estado ya se cerraría y se reabriría el caso fraude y el principal implicado en el caso fraude tendría que ser Evo Morales. Pero mientras tengamos esta justicia afín al movimiento al socialismo, sin duda va a haber una protección hacia el presidente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba. Por su parte, el diputado del Movimiento al Socialismo, Juanito Angulo, indica que la inasistencia de testigos de descargo de Yanine Áñez en el juicio por el caso denominado golpe de Estado 2, como los exasambleístas Óscar Ortiz y Carmen Eva González, que estuvieron ausentes, demuestran que en 2019 hubo golpe de Estado. Así se refirió el diputado Juanito Angulo con las palabras que escuchamos a continuación. Niñeñas ha presentado muchos testigos, pero sus mismos testigos, lo primero que están confirmando, ¿no? Están confirmando y reafirmando que no existió el corum correspondiente para asumir, para asumir como presidente de Senado y presidenta de nuestro Estado. Y eso lo confirmó la ex autoridad legislativa Carmen Eva González. Y recientemente, Óscar Ortiz tampoco quiere confirmar y no quiere involucrarse en este hecho que de manera jurídica, que se está ventilando ante las autoridades jurisdiccionales, toda vez que uno cuando manifiesta lo contrario a la verdad, estaría asumiendo como falso testimonio. Por otra parte, los dos exjefes que se sometieron al proceso abreviado en el caso denominado Golpe de Estado 2 ya fueron notificados y el Tribunal de Sentencia deberá tratar en los próximos días la suspensión condicional de la pena. Se trata de los excomandantes Gonzalo III de la Fuerza Aérea Boliviana y Palmiro Jarjuri de la Armada, que saldrían en libertad, según su abogado Eusebio Vera, a quien escuchamos a continuación. Sí, evidentemente hemos sido notificados ya con la sentencia en contra del almirante Jarjuri y del general Terceros. Corresponde ahora que el tribunal ingrese al tratamiento de la suspensión condicional de la pena, conforme al procedimiento, y estimo que esta tratativa va a ser considerada en los próximos días, quizás en el próximo mes, porque ya estamos prácticamente a fin de mes. Y bueno, vamos a solicitar precisamente este extremo a efectos de que el tribunal considere y nos otorgue este beneficio que además se encuentra plenamente sustentado en la norma. También con respecto a la gestión de Yanine Áñez, entre 2019 y 2020, la ministra de la Presidencia Marianela Prada lamentó el desempleo que según ella se generó en ese periodo y que el gobierno actual trata de estabilizarlo. Estas eran las palabras de la ministra de la Presidencia Marianela Prada que escuchamos a continuación. Sin lugar a dudas, el año 2020, desde fines de 2019, con el golpe de Estado hubo un retroceso que lo han sentido todas las familias en sus bolsillos, que lo han sentido todas las familias bolivianas en sus vidas. Aumentó el desempleo, la pobreza, las desigualdades. Hubo una caída estrepitosa de nuestro Producto Interno Bruto. Pero ahora estamos saliendo adelante, estamos recuperándonos y hemos retomado no solo la senda del modelo económico, social, comunitario, productivo, de nuestra revolución democrática y cultural, sino la senda de la estabilidad, de la servidumbre y de la esperanza para las familias bolivianas. Hasta aquí con las principales informaciones de la jornada. Será hasta un próximo compacto con más Noticias de Bolivia.